Hola, hoy día vamos a ver lo que es el sistema nervioso, específicamente lo que son las neuronas y la estructura de las neuronas. Te estarás preguntando qué es el sistema nervioso. Por ejemplo, tú en estos momentos estás viendo una pantalla y estás escuchando audio. Ambas cosas, escuchar y ver, son gracias a lo que es el sistema nervioso. El sistema nervioso es una red implincada de células que se llaman neuronas que conectan distintos órganos de tu cuerpo, distintos sensores de tu cuerpo hacia un sistema nervioso central o a una parte central la cual se encarga de analizar y comprender estos datos que le envían las partes que monitorean, que efectúan, etc. Es una red bastante compleja. Por ejemplo, tú tal vez te estés moviendo en estos momentos y ese movimiento que estás haciendo es gracias a tu sistema nervioso. Tu sistema nervioso es capaz de coordinar, ordenar todos esos movimientos. Te permite escuchar, pensar, ver, oler, sentir, respirar, digerir tu alimento, correr, etc. ¿Ya? ¿Ya? Mira, el sistema nervioso se abrevia SN. ¿Ya? El sistema nervioso está dividido en dos partes. Un sistema nervioso central, que se abrevia SNC, y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está conformado por dos cosas. El encéfalo y lo que es la médula espinal. El encéfalo es todo lo que está dentro de tu cabeza. ¿Ya? Tú tienes una cabeza, tienes un cráneo, y dentro de ese cráneo hay un cerebro y una serie de otros órganos que te va a mover más adelante. ¿Ya? Pero la sumatoria de todos esos órganos es el encéfalo. Y la médula espinal, tú, bueno, tienes una columna vertebral, al interior de esa columna vertebral está lo que es la médula espinal. El sistema nervioso central debe regular y procesar la información. ¿Ya? También tenemos el sistema nervioso periférico, que va a estar conformado por un sistema nervioso autónomo y un sistema nervioso somático. Un sistema nervioso autónomo 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 y somático. O sea, de estos vamos a hablar un poco más en otro video, pero lo que yo creo que es importante, como introducción de este capítulo, son las neuronas. Te preguntarás, ¿qué es una neurona? Básicamente, una neurona es una célula algo así. La vamos a dibujar. Rápidamente vamos a intentar dibujarla. Tú puedes buscar imágenes en Google y vas a encontrar bastantes neuronas. Algunas fotos bastante interesantes, con algunos colores bien brillantes. Ya, mira, esto es. Ya va apareciendo neurona lo que estoy dibujando. Aquí no parecía mucho, pero ya va apareciendo. Ya, tenemos nuestra neurona lista. Mira, la neurona se divide en dos grandes partes. En esta cola y como en esta cabeza. Toda esta cabeza, en realidad todo esto que está aquí, se llama soma. O también llamado cuerpo celular. Y toda esta cola se llama axón. Trata de dibujar esta neurona en tu cuaderno, o una neurona parecida. Y anda anotando los nombres, tal cual como lo hago yo. Esto te va a servir para memorizarlo. Ya, entonces tenemos el soma, que es todo esto. Y el axón, que es toda esta cola. Ya. Bien, a ver, vamos a cambiar de color. ¿Ves que acá hay un círculo? Este circulito es el núcleo. Te recuerdo que la neurona es una célula. Y toda célula tiene un núcleo, o tuvo en algún momento un núcleo. Alrededor del núcleo, hay otras estructuras que se llaman cuerpos de Nifl. Creo que se escribe así. Nif, S, S, L. Los cuerpos de Nifl son parecidos a lo que es el retículo endoplasmático. Y en las neuronas recibe este nombre, cuerpo de Nifl. ¿Ya? Bueno, en la esoma salen una serie de ramificaciones, que son bastante notorias. Son estas. Estas ramificaciones... Estas ramificaciones se llaman dendritas. Una neurona puede tener muchas dendritas, y larguísimas dendritas. ¿Ya? Pero, por lo regular, en organismos superiores, tiene solamente un axón. ¿Ya? Y el axón, en lo que es la parte final, se abre. Es como una especie de árbol. Tiene una estructura de arborización. Y en las puntitas de cada uno de estos... ¿Ya? Aquí, por ejemplo. Hay dos. Este es una tercera. Todos estos se llaman botones. Estos botones son botones sinápticos. ¿Ya? ¿Ya? Recuerda esta palabra, botones sinápticos, porque vamos a ver después lo que es la sinapsis. Es algo muy importante. ¿Ya? Recuerda, botones sinápticos, axón, y los botones sinápticos se dan después de una ramificación que tiene una apariencia de árbol. ¿Ya? Se llama ramificación arbórea. El núcleo, los cuerpos de necel, las dendritas, el soma, o cuerpo celular, y el axón. ¿Ya? El axón, en algunas células, vamos a dibujar un nuevo axón. Otro axón. Se abre. Se ramifica. Este es el dibujo, va a ser un poquito más gordo. ¿Ya? Y, bueno, acá esto es el soma. ¿Ya? En el axón, a veces, hay una estructura, así, que son vainas de melina. Tienen así, vainas, vainas de mielina. Son lípidos de algunos tipos de colesteroles, ¿ya? Que recubren a unas células. Ya, hay varias células por aquí. Y estas células son las que producen estas vainas de melina. ¿Ya? Se llama células de Schwann. No estoy seguro si el nombre es así, pero es células de Schwann. ¿Ya? Bueno. Otra cosa importante de esta imagen es este espacio. Entre cada vaina de melina, hay algo que se llama nodos, o nódulos, nodos de Ranvier. ¿Ya? Esto es el axón, con la ramificación y los botones. Y algunos axones tienen esta estructura. Esta estructura es formada por vainas de melina. ¿Ya? Las vainas de melina recubren el axón. Las vainas de melina se producen por las células de Schwann. Las vainas de melina son una especie de saquitos de lípidos. Y entre estos saquitos, que son las vainas de melina, están los nodos de Ranvier. ¿Ya? Que son zonas del axón que no están recubiertas por estas vainas de melina. Ya. Bueno. Hemos visto, entonces, la estructura de lo que es la neurona. Vamos a ver algo más sobre las neuronas. Vamos a ver algo más sobre todo. Vamos a ver algo más sobre todo. Vamos a ver algo más sobre todo. Ya, lo hemos dibujado bastante. Vamos a acercarnos un poco. Para dibujar con un poco más de espacio. Ya. Y vamos a chicar un poquito el lápiz. Ok. Ya. Las neuronas... Se clasifican. ¿Ya? Vamos a poner una primera clasificación que va a ser según su estructura. ¿Ya? Entonces, la primera es según la estructura. La primera clasificación es según la estructura. ¿Ya? Según la estructura tenemos las siguientes neuronas. Tenemos neuronas unipolares. Bipolares. Y multipolares. Las unipolares. Mira. Voy a simplificar mucho una neurona. Pero es básicamente así. ¿Ya? Tienen solamente un axón. Es decir, es un axón. Y esto es el soma. ¿Ya? Una bipolar. Una bipolar sería así. Tiene dos axones saliendo desde el soma. Dos axones saliendo desde el soma. Bi. Dos. Uni. Uno. Un axón. Y la multipolar. También tiene un axón. Pero tiene estas tendritas. ¿Ya? Que son muchos. Multi. Muchos polos. ¿Ok? Bueno. Esa es la clasificación de las neuronas según su estructura. Unipolares. Un axón. Bipolares. Dos axones. Y en múltiples. Un axón. Pero con muchas comunicaciones. Muchas tendritas. ¿Ya? Recuérdalos. Y dibuja esto. Tal vez en tu libro. En tu cuaderno. Tal vez en internet. Salgan imágenes mejores. De lo que son estas estructuras. O sea. De esta. La simulación de neuronas. Y la segunda clasificación. De la neurona. Es por su función. Según esto. Tenemos. Neuronas. Sensitivas. Las neuronas sensitivas. O también llamadas. Aferentes. Estas neuronas. Estas neuronas. Mira. Para esto. Vamos a explicar. Un concepto. Dos conceptos. Tal vez. Este concepto. Es. Centro regulador. Centro regulador. Ya. El centro regulador. En el sistema nervioso central. El sistema nervioso central. Es un centro regulador. Pero. El sistema nervioso central. Si bien recuerdas. Se dividiría en. En el céfalo. Y. En médula espinal. Ya. En estas dos cosas. Centro regulador. En el céfalo. Y médula espinal. Ya. Por lo tanto. Ambos. La médula. Y el céfalo. Son. Centros reguladores. La médula espinal. Es un centro regulador. Más. Accesible. Ya. Y el céfalo. Es un centro regulador. Que es un poco más lejano. Pero. Que. Cumple. Algunas funciones. De. Con mayor control. Ya. Quédate con eso solamente. Volvamos. Células. O sea. Neuronas sensitivas. O aferentes. Son. Neuronas. Que. Mandan información. Hacia el cerebro. O. Hacia. El céfalo. Es decir. Mandan info. O mandan información. Al centro regulador. Al. Centro. Regulador. Regulador. Por ejemplo. Tu ojo. En estos momentos. Estás viendo una pantalla. Ya. La información que recibe tu ojo. Viaja a través de una neurona sensitiva. O también llamada aferente. Hasta tu cerebro. Ya. Eso es una neurona sensitiva. Que manda información a un centro regulador. ¿Cuáles centros reguladores? Existe la médula. Y lo que es el encéfalo. Otro tipo de neurona. Es la motora. O también llamado eferente. La neurona motora o eferente es la que manda la info. La información. La información. Y es el contrario de esta. Manda la información. Desde el centro regulador. El centro regulador. Hacia, por ejemplo, un músculo. Hacia un músculo o hacia un órgano. Un músculo o un órgano. Se llama efector. Este es otro concepto. ¿Qué es un efector? Es un órgano. O un tejido. Por ejemplo, un músculo. O tu corazón. O tus pulmones. Etcétera. Eso puede ser un efector. Que recibe la orden. Desde el sistema nervioso central. Y cumple una determinada función. Por ejemplo. Tu bíceps se va a contraer. Y el hecho de este. Y eso hace. Que el músculo sea un efector. Ya. Efectores. Que hace. ¿Ok? Bueno. Entonces. Una neurona motora. Es la que manda la información. No, perdón. Una neurona motora. O eferente. Es la que manda la información. Desde. El sistema nervioso central. Hacia. El efector. O desde. El sistema regulador. O el centro regulador. Hacia un efector. Puede ser un músculo. Ya. O un órgano cualquiera. ¿Ok? Bien. Ahora. Entre una neurona sensitiva. Y una neurona motora. Hay otra neurona. Esa neurona. Se llama. Neurona de asociación. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Asocia. Comunica. A estas dos. Veamos. Intentemos hacer un pequeño dibujo. Tenemos. En celeste. Por ejemplo. Dibujemos. Ya. Dibujemos. Un ojo. Ese es un ojo. Ese es un cerebro. El músculo de tu brazo. ¿Ok? Ya. En celeste. Tenemos. La neurona sensitiva. ¿Ok? En celeste tenemos la neurona sensitiva. O aferente. ¿Ya? Dijimos que una neurona sensitiva. Es la que manda información. Hasta el sistema nervioso. Hasta el centro regulador. O sistema nervioso central. ¿Ya? Tenemos. Un órgano. Que es capaz de captar información. Desde el medio. Y. Le manda la información. Por medio. De una neurona. ¿Ya? Hacia. Un centro regulador. Como el encéfalo. ¿Ya? En verde. Tenemos. La neurona motora. O eferente. Esta. Acá tenemos el soma. Acá estaba el soma de esta. Y aquí está. La parte final del axón. Soma. La tendrita. La parte final del axón. ¿Ya? Y entre ambas. De un color. Algo morado. Tal vez. Teníamos la neurona de. Asociación. Y esta. Está así. ¿Ya? Entonces. ¿Qué es lo que pasa con esto? La información va así. Ojo. Cerebro. La neurona de asociación. Pasa la información. Hasta. La neurona. Eferente. Y esta manda la información al efector. ¿Ya? En este caso. El efector. Va a ser el músculo. Esto va a ser el centro regulador. Y esto va a ser un órgano. Sensitive. ¿Ya? Esto. Esto va a ser aferente. Eferente. Esto. Eferente. Y esto. Esta neurona de aquí. Va a ser de asociación. ¿Ok? Bueno. Hemos visto. Hartas cosas. Vimos. Un poquitito. De cómo se clasificaba. Lo que era el sistema nervioso. El sistema nervioso central. Y el periférico. Dibujaste en tu cuaderno. Una neurona. Identificando estructuras básicas. Como el axón. El soma. Algo más específico. Lo que son las células de Schwann. Las vainas de Emelina. Los nodos de Ranbir. Y por último. Aquí. En la parte final. Ya estuvimos viendo. Algunas clasificaciones. De neuronas. De estas células. Del sistema nervioso. Que hemos estado viendo. ¿Ya? Las células nerviosas. Se clasificaban. Las neuronas. Perdón. Según su estructura. Y según su función. Y eso fue lo que vimos acá. Último. Según su estructura. Y según su función. ¿Ok? Bueno. Eso. Espero que te haya servido. Saludos. Saludos. Gracias por ver el video